¿Cómo están hermosas señoras? Espero que anden bien. Hoy les tengo preparado un vídeo buenísimo. Les voy a hablar de moda y tendencia para este 2023, que se viene con hermosas innovaciones y sé que les encantará y hará revolucionar la moda y que muchas mujeres se enamorarán. Y también te dejaré hermosas ideas de estas influencers de la moda que como siempre nos guían a ponernos a tono. Con esta tendencia puedes crear tu outfit perfecto y con estilo y combinar con prendas o jugar con varias gamas de colores que te permitan experimentar con tu look y tus posibilidades. Pero además, también estos colores de temporadas marcarán mucha presencia ideal para usar en esta temporada primavera-verano ya que esta tonalidad es perfecta para hacer juego con todo. Lo puedes encontrar en modelos de zapatos, colores de cabellos, uñas, bolsos y hasta en anteojos para combinar como más te guste. Espero les haya gustado el vídeo y si es así, puedan compartirlo en sus redes sociales. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!